No, no tomo una decisión, no lo he perdido, no lo he perdido, no lo he perdido, no lo he perdido. ¡Una buñita! ¡Vamos a iniciar con el show! ¡Todo! ¡Estamos en el pesadero de la que me da! ¡Dale! ¡Ese es el show de la que me da! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ UH, US Dr.uesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!